Pues bueno, se han especulado muchas cosas que... que pues estaba muerto. Después de haber desaparecido de la escena pública durante años, el actor Rafael Amaya reaparece. Fue gracias a una usuaria de TikTok que pudimos ver cómo se encuentra este actor. Entérate en este video de toda la información, no te lo puedes perder. Desde hace un par de años el actor Rafael Amaya desapareció de la escena pública, pero ahora de una forma totalmente inesperada reaparece. Y vaya reaparición. En el video pudimos ver cómo este actor imita a Aurelio Casillas, el personaje que lo catapultó a la fama en El Señor de los Cielos. La usuaria de TikTok llamada Carla Zamudio subió un pequeño clip, en donde pudimos ver a Rafael Amaya divirtiéndose bastante. Jaime, ¿qué onda compa? ¿Qué ando con tu mujer? ¿Por qué la dejas sola? Si yo fuera tú, ¿no la dejarías sola como por... mi pasión? Mire, ¿a qué andamos juntos? Camarón, ¿qué se duerme? Hay que recordar que hace un tiempo se había mencionado que la salud de Rafael Amaya no estaba del todo bien. En un principio se había mencionado que Rafael Amaya había sido hospitalizado, esto por haber comido algo en mal estado, asegurando que él no fue el único de la producción en haberse intoxicado. Fue el mismo actor quien había denunciado que la comida que ofrecían en el set del Señor de los Cielos no era del todo higiénica. También se había dicho que Rafael Amaya había estado un tiempo en coma, ya que mientras él grababa unas escenas en Estambul, Rafael Amaya se había contagiado de histoplasmosis. Pero en definitiva, el rumor más fuerte y que tuvo mayor eco en redes sociales, aseguraba que Rafael Amaya había partido de este mundo. Pero ahora gracias a este TikTok podemos ver que está vivito y coleando. La usuaria de TikTok se lo encontró y le pidió que hiciera una imitación de su personaje Aurelio Casillas, al igual que le mandara un saludo a su esposo. Para acompañar este video la usuaria escribió, ¿Cuándo te encuentras a Rafael Amaya? Este pequeño video ya tiene más de 300.000 visualizaciones, y tuvo muchísimo eco en otras plataformas como Instagram. Pero de todas maneras este video generó algo de controversia. Y es que algunos usuarios se empezaron a preguntar, ¿Qué si acaso él estaba bajo los efectos de alguna sustancia ilícita? Pues algunos notaron que la boca de Rafael se iba como que de lado. Pero fue la propia usuaria que grabó el TikTok, que explicó que ella misma le pidió a él que imitara por completo a Aurelio Casillas. Samudio explicó que Rafa es todo un tipazo, y que de hecho es súper sencillo. Como ya te lo mencioné, Rafael Amaya ha estado completamente alejado de los reflectores, además de redes sociales. Hace ya un par de años que él no publica nada en su cuenta de Instagram, y mucho menos se le había captado en público. Al parecer el encuentro de Amaya con la usuaria de TikTok, tuvo lugar en Polanco, en la capital mexicana. Fue desde el año pasado que esperábamos el exitoso regreso de Rafael Amaya a la televisión, exactamente para la séptima temporada de El Señor de los Cielos. Primero se había dicho que Rafael Amaya no había llegado a un acuerdo económico, con la empresa. Y a esto se le sumaban los rumores que tenía acerca de su salud. De hecho en 2019 la revista TV Notas había asegurado, diciendo en una publicación que el actor estaba completamente sumido en las adicciones, lo cual nunca se comprobó. Aquí lo malo es que como Rafael Amaya no salía en público, estas especulaciones cada vez crecían más. En el último episodio que pudimos ver a Rafael Amaya en esta serie, fue cuando pusieron a Aurelio Casillas en coma. Y aunque Telemundo había anunciado su regreso a la serie, únicamente regresó para irse. En el primer episodio de la nueva temporada, se pudo ver la partida del famoso Señor de los Cielos, lo cual déjame decirte indignó bastante a los seguidores de esta producción, quienes incluso crearon una petición en Change.org para que regresara este personaje. Después de que este TikTok saliera a la luz, fue su amigo, el cantante Roberto Tapia, quien a través de una entrevista había mencionado que Rafael Amaya se encontraba bien, mencionando, Bendito Dios, él está muy bien. Él está en proyectos de trabajo que la verdad, yo no tuve ni cabeza para preguntarle por ese proyecto, ya que yo estaba enfocado en mi mamá. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que ahora por fin volvamos a ver a Rafael Amaya en alguna producción? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Crees que ahora Rafael Amaya por fin regrese a la televisión? ¿O al menos al cine? ¿Alguna puesta en escena? ¿Algo? ¿Crees que en algún momento Rafael Amaya al menos pueda regresar a redes sociales? ¿O todavía seguirá manteniéndose en el anonimato? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que en todas partes estamos como Famosos de Cerca, estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.